La niñez es una etapa hermosa, llena de diversión, momentos inolvidables y de aprendizaje. Esto último dependerá de la responsabilidad de la familia y las instituciones educativas que tienen la tarea de hacer del menor una persona de bien, con valores éticos y morales. Es común observar en los colegios una forma de enseñanza monótona y con una vasta información que puede saturar al estudiante hasta aburrirlo. Pero sí hay una forma de explicarle mejor a los estudiantes, es de una manera que haga recordar y recibir la información sin perderla en el camino. Es indispensable la formación del niño estimulando su memoria, creatividad y razonamiento lógico. Pero, ¿cómo hacemos que un niño aprenda y a la vez no pierda su sentido del juego? ¿Se puede aprender jugando? Medio pasaje fue a dialogar con Giovanni Cueva de Mental Kids, quien nos informará sobre muchas formas en las que el niño puede aprender con solo jugar. Justamente el tema principal es poder motivar al niño para que básicamente se emocione, genere ciertas sustancias a nivel bioquímico y pueda aprender y memorizar. Básicamente ellos necesitan la importancia del juego para que puedan explorar, crear y aprender. Eso es lo que tenemos que tener en mente siempre que enseñemos a un pequeño. Las redes neuronales del aprendizaje se activan cuando la persona está contenta y relajada. Esto hace que el niño preste atención y pueda concentrarse en lo que ve y asimilarlo para su vida diaria. Hay diversos métodos que se pueden aplicar. Muchos juegos lúdicos como la utilización del cubo de Rubik, que ayuda a mejorar la capacidad espacial. Nosotros hemos diseñado un método. Nuestro método se llama Ludi Emoji Brain, que básicamente significa cerebro emocional lúdico. Entonces lo que hacemos es, hemos creado una serie de procesos, accesorios, juegos, un sistema para que el niño pueda ejercer lo que él necesita para poder aprender y memorizar. Tanto en el ámbito numérico, en el ámbito comunicativo, en el ámbito de atención, en el ámbito lógico-matemático, etc. Para un niño puede ser estresante la presión por aprobar sus cursos, por lo que la supervisión y observación es básica en los padres, continuando con la enseñanza que se da en los colegios. Es importante reforzar la memoria y creatividad. Y en casa también, si es que hay un papá interesado, puede venir y nosotros le podemos enseñar cómo él tiene que trabajar en casa para que su niño pueda aprender. Nosotros le podemos dar todas las herramientas también. Para muchos padres, el uso de los celulares o tablets puede ser malo si es en exceso, pero con un control esto se puede moderar. Siempre es bueno establecer tiempos de uso, descargando aplicaciones de agilidad mental y sacándole provecho a diversos juegos que existen. El uso de celular también se da por el consumo de videos. Enséñale videos educativos y aprenda qué le gusta ver. Así es, mira, nosotros tenemos más de 100 juegos diseñados para iPads, tablets, que básicamente estimulan la atención, la memoria, la concentración y ámbitos numéricos en los niños. El proceso justamente de juego con iPads o con tablets debe ser guiado solamente, dosificado, para que pueda haber lo que se llama una intervención cognitiva adecuada. Y el tiempo evidentemente no debe exceder los 30 minutos, ¿no? Porque hay que tener ciertas consideraciones internacionales también para el uso adecuado de dispositivos electrónicos, ¿no? Pero usar un dispositivo electrónico guiado y supervisado puede estimular de manera significativa la atención y la concentración en los niños. Los beneficios abarcan desde un mejor desarrollo cognitivo, afectivo y podrán asimilar los conceptos teóricos. A su vez, permite aceptar y aprender de sus errores. Y por último, el juego le proporciona placer y felicidad. Esto ayudará al niño a mejorar su rendimiento académico, tanto matemático, ortográfico y demás. Tenemos beneficios, por ejemplo, atención sostenida. Flujo verbal, para que el niño pueda expresarse rápidamente. Memoria asociativa, para que pueda asociar a través de recuerdos. Memoria de trabajo, que es una de las habilidades principales de las funciones ejecutivas. La función ejecutiva es una función principal que un niño debe tener para una atención en clase. La función ejecutiva tiene tres particularidades. Memoria de trabajo, flexibilidad mental, que es cambio de instrucción, y lo que se llama control limitorio o impulsividad, sin razonamiento o con razonamiento parcial. Es importantísimo esto. Es importante usar los juegos como medio de aprendizaje. De esta manera, conseguiremos mantener su atención mientras se divierten. ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? Básicamente, observar a los chicos y entender cómo ellos aprenden, porque cada pequeño es diferente. Cada pequeño tiene tiempos diferentes, tiene formas de aprendizaje diferentes. Entonces, es muy importante la observación, para que de acuerdo a eso podamos guiar al niño en un proceso de aprendizaje. El papá lo puede hacer, solamente debe aprender, nada más. Por eso, padre de familia, tu hijo puede aprender más jugando. Haz que lo común de jugar sea también una diversión sana, y aprovecha aquello que más le gusta hacer y que más felicidad le aporta, para adoptarlo a lo que queremos enseñar.